Hace más de un mes que somos contratados autoconvocados que vienen cayendo semana a semana en cantidad de los contratos y no son renovados. No sentimos representación ni defensoría de nada, de ningún gremio. Nadie nos defiende, nadie habla de nosotros. Se están hablando de otras cosas en las mesas de reuniones, paritaria, todo, pero de los contratados ni se habla. No tenemos respuesta de ningún lado. Venimos hace un mes a la municipalidad de forma pasiva y no nos escuchan y no nos atienden. Bueno, estamos por esta forma de manifestarnos para ver si de esa forma nos atienden y nos dan una respuesta qué es lo que va a pasar con nosotros. Son muchísimas familias, hay criaturas. Estamos pasando por una época que la ciudadanía la conoce, la fecha que estamos pasando es muy sensible. Todos tienen chicos, todos quieren tener lo mejor para su familia. Nosotros solo estamos pidiendo que nos reintegren a nuestro puesto de trabajo. Nada más. Bueno, en algunos casos los contratos finalizaron el 31 de octubre, en otros casos el 7 de noviembre, por lo que tengo entendido, y otros están por caer seguramente en el mes de diciembre. En el 17 y en diciembre. El mío, por ejemplo, cayó el 31 de octubre, el de mi compañero, el 29 de octubre, y no hemos tenido respuesta de nada. Ni siquiera una notificación que no nos presentemos más porque no pertenecemos al municipio. Nada. Nos dejaron así, sin una explicación. Por eso hoy nos convocaron, todos los compañeros nos convocamos acá. Y va a seguir nuestra lucha. Bueno, no sé si me quieren comentar un poco hace cuántos años, por ejemplo, que estaban en esta situación de contratado, no sé qué tipo de contrato tenían. Bueno, buenos días. En mi caso particular yo tengo un contrato de servicio, el cual empezó a regir el día 29 de abril de este año, y venció el día 29 de octubre. De igual manera, yo estaba cumpliendo funciones junto con mi compañera como administrativo en el SICUMITO, el cual por disposición de la subsecretaría se dictaminó de que se tenía que cerrar hasta nuevo aviso. De igual manera, nos permitieron ir a la subsecretaría y en el día de ayer nos notificaron de que nosotros no podíamos firmar nada porque nuestro contrato se venció. Bueno, nos presentamos también en el SUOYEN, el sindicato que teóricamente nos representa, pero de parte de ellos no hay ningún tipo de novedades, por eso decidimos plegarnos acá y, obviamente, pedir que se nos restituya el trabajo que obviamente es lo que significa cualquier persona. Bueno, ¿van a seguir con las manifestaciones, con los reclamos? Pensamos seguir hasta que alguien nos atienda y por lo menos iniciemos un diálogo, porque ni siquiera a eso hemos llegado a iniciar un diálogo. Están haciendo oídos sordos a los reclamos de nosotros y queremos hacernos escuchar.